Esta semana hubo dos noticias muy importantes en lo que tiene que ver con supercomputación. La primera, el tradicional fabricante de supercomputadoras Cray, acaba de desplazar del primer lugar de la carrera de Top 500, del ranking del Top 500 de supercomputadoras, de las supercomputadoras más poderosas del mundo, IBM. Con su Jawa, una enorme máquina, todas estas máquinas son muy grandes, una enorme máquina con más de 224.000 cerebros electrónicos. Tu máquina en tu casa o en la oficina tiene uno o a lo sumo dos cerebros electrónicos, tal vez, si es una máquina muy nueva, tenga cuatro. Esta tiene 224.000, más de 224.000 cerebros electrónicos y funciona a una velocidad de cómputo escalofriante. ¿Sabes cuánto? 1759 billones, o sea, 12 ceros, de operaciones de coma flotante por segundo. No te dice nada, te lo digo más fácil. Eso equivale a una persona trabajando a mano con lápiz y papel durante 55 millones de años. Si tuvieras que hacer esta misma máquina con computadoras personales, tendrías que poner 20 kilómetros de gabinetes uno al lado del otro funcionando. Esta máquina está ahora en el primer puesto del Top 500 y este es un logro de Cray que desplazó del primer puesto a la Correcaminos de IBM, como te informamos hace 18 meses, aquí en el Canal Tecnología, que había llegado al primer puesto con un poquito más de mil billones de operaciones de coma flotante por segundo. No obstante, esta semana también hubo noticias de IBM en lo que tiene que ver con las ciencias de la supercomputación. IBM logró emular la corteza de lo que sería un gato en cuanto a la complejidad del cerebro, la corteza cerebral de un gato. Mil millones de neuronas activas y un billón, o sea, un uno seguido de 12 ceros de sinapsis, las interconexiones de las neuronas. También están desarrollando un algoritmo que se llama Blue Matter para mapear el cerebro humano. Están intentando en IBM, en Almadenio, en otros centros de investigación, ver cómo funciona el cerebro humano, porque la meta es lograr un chip de lo que se conoce como computación cognitiva, un chip que funcione como funciona el cerebro humano. No te asustes, no es Terminator lo que están tratando en realidad es de hacer computadoras que funcionen un poco más como nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, o incluso el de un gato, que es más o menos el 4,5% de la complejidad del cerebro humano, son todavía muchas, pero muchas veces más eficientes y más sofisticados, que un simple chip.